Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, soy Byhantex y estamos en un nuevo capítulo de Byhantex News donde vamos a hablar de la nueva trampa que se viene en este juego que va a salir el próximo jueves en la próxima actualización que se llama Bomba de Gas, que se supone que es una bomba de gas, es una trampa que tiene forma de pelota y cuando alguien la agarra, la pisa, no sé muy bien cómo va a ser, le pasa algo malo que todavía no sé exactamente qué porque el tráiler no lo entendí mucho, pero bueno, vamos a verlo y después hablamos de eso Bueno, ahí vimos el tráiler que está muy bueno, el tráiler 10 puntos como siempre lo que parece que la trampa es como, bueno, una simple trampa que se pone en el suelo que por lo que decía en las notas del parche era en suelo sin estructuras y lo que hace es como tirar o hacer que salgan volando los enemigos o algo así eran las notas del parche, la verdad no me acuerdo pero viendo ese tráiler suponemos que es eso, que te hace salir volando o algo de eso la verdad es que las trampas de este juego son bastante curiosas como la mina esa de la trampa que salió la otra vez, la mina electrificada que la verdad yo nunca vi a alguien usarla, pero bueno, no sé, tal vez se usa ni idea, pero bueno, díganme ustedes qué opinan, qué opinan del tráiler, qué opinan de esta trampa y nos vamos a ver en el siguiente video, hasta la próxima, adiós ¡Adiós!